Los campeones nacionales de Honduras y Costa Rica, Club Olimpia Deportivo y Alajuela rinden homenaje al máximo goleador del fútbol hondureño, Wilmer Velázquez. En el marco de la celebración del centenario de la Olimpia, este domingo desde las 2 de la tarde tendremos un gran espectáculo con el Grupo Santa Fe de San Pedro Sula. Actos especiales, grandes jugadores invitados, la afición se volcará para vivir esta fiesta. Precios, sol 60 lempiras, sombra 90 lempiras, silla 200 lempiras. Niños menores de 12 años, gratis en sol acompañados de un adulto. Niños en sombra y silla pagan boleto completo. Olimpia campeón nacional, Alajuela bicampeón de Costa Rica este domingo a las 4 en el estadio. Todos con el matador.